El recorrido malagueño de Añoreta ha acogido este sábado una prueba del Circuito Juvenil y Benjamín de la Real Federación Andaluza de Golf, concretamente el correspondiente a la sección C. Gran día de golf con mucha participación y un ambiente sensacional. Los alumnos de la cantera de La Cañada han tenido una muy buena representación y clasificación final. En Alevín masculino el décimo puesto fue para Alberto Andrades, en infantil femenino la octava posición fue para Adrián Navarro, en cadete femenino Julia Gil Salas consiguió el cuarto lugar, mientras que en cadete masculino Yago Horno fue segundo, Gonzalo Baños quinto y Cristóbal Baro décimo. Para finalizar el recorrido de Cherry Golf en Jerez de la Frontera ha acogido este domingo la primera prueba del Pequecircuito de Andalucía en 2023. Cerca de un centenar de niños procedentes de toda la región se han dado cita en esta prueba. En la categoría Levín han ganado Alejandra Gil y Pedro Tineo, jugadores ambos formados en la inagotable cantera de La Cañada. Han hecho 88 y 83 golpes respectivamente.